Miren, hoy quiero recordar, veo que es la fecha, esto fue hace dos años cuando nosotros lo dijimos aquí en este mismo medio y hablábamos sobre Marcha Verde. Yo quiero que brevemente recordemos, me le dan audio de una vez muchacho aquí, brevemente recordemos lo que nosotros decíamos hace dos años cuando parecía que lo que nosotros decíamos no tenía sentido. Vamos a escucharlo. Estudiar a profundidad. Miren, la Marcha Verde, que fue un movimiento muy interesante en la República Dominicana, al igual que en la Tres Causales, qué pena que sus dirigentes hayan entrado en el juego de la política de la República Dominicana, qué pena. Yo, Nataliriano, podemos ir mostrando los titulares que le mandé y las fotografías, un joven dirigente de la Marcha Verde, un discurso fuertísimo, nombrado en el gobierno, con 150 mil pesos. Natalia Mármol, de las Tres Causales, que el otro día la entrevistamos aquí. Y también alta dirigente de la Marcha Verde, mírenla ahí. Nombrada, supuestamente honorífica, muy bien, pero está nombrada en el gobierno, en CER TV, mírenla ahí. Bien, yo marcho, Marcha Verde, todo esto, todo esto, bien. Hoy es parte del consejo, en realidad. Sí, no, no, son las figuras. No cobra. Son las figuras. Bartolomé Pujals, ay, qué duro, Bartolomé Pujals, de la Marcha Verde, la Alianza País, un momento, la cuestión. Nombrado como asesor del presidente con 200 mil tululú. Carlos Pimentel, Marcha Verde, participación ciudadana, por lo menos se lo pusieron en una posición importante, lo veo bien. Lo que creo que fue que no debió utilizar el movimiento para proyectar su imagen, pero bien, por lo menos está ahí en su función. Sergio, ese, mírenlo ahí. Sergio Galván, también de Marcha Verde y de las tres causales. Sergio Galván, mírenla ahí, también nombrada como asesora del Ministerio de la Mujer. Vayan a buscar, porque tampoco es la un ponente fácil, vayan a buscar lo que está cobrando. Juan Bolívar Díaz, también de Marcha Verde. Señores, tienen que ver las cosas. Juan Bolívar Díaz, también de Marcha Verde. Embajador en España, mírenlo ahí, qué rico, ¿eh? Ah, más bueno que es así. Manuel Robles. No es necesario seguir, porque, y yo digo que no es necesario seguir, yo aquí tengo la agenda roja, que es donde yo tengo los temas, y ahí tengo los nombres que lo anoté en aquel momento. Uno por uno, según lo iban nombrando, lo iban anotando, y hay más de diez. Pero, ¿qué es lo que yo quiero significar con eso? Hay aquellos detractores que se atrevían a llamar y a escribir al WhatsApp, y qué dicen ahora. Y es que cuando nosotros decimos aquí en la mañana, siempre que comienza el programa, que, ¿verdad?, citamos al Quijote de la Mancha cuando dice, ¡Oh, Sancho, el tiempo, Sancho, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas! Y dice el propio Quijote, porque no hay nada más justo que la muerte. Porque la muerte pisa con igual pie las pequeñas chozas de los pobres, como las altas torres de los ricos. De la muerte no se salva nadie, ni el rico, ni el pobre, ni el blanco, ni el moreno, ni el chino, ni el africano, ni el haitiano, ni el dominicano. Se va todo el mundo. Por eso es que hay que ser objetivo. Y por eso es que las cosas que uno dice, tiene que anotarlas. Porque luego tú dices, déjame ver si esto que yo dije se cumplió. Ah, no me equivoqué, porque tampoco son infalibles. No podemos equivocar. Pero con Marcha Verde, por la conducta social que ellos iban presentando como grupo, era fácil determinar lo que iban a hacer. Y qué pasa, déjenlo ahí esa foto, gracias muchachos. Pónganme la foto de este joven, que aquí hubo gente, incluso en este programa, que lo defendió, un muchacho con muchas luces. Que me digan a mí, ¿cuáles son las luces de ellos? Que se graduaron en la Pucamayma, es verdad, con honor y toda la vaina. Y esa, sí, ese es su... Pero hoy día, hoy día no tienen, con tres años de gobierno, ese que usted está viendo ahí, no tiene un solo cambio estructural en el sistema que lo pueda mencionar. Más que entregar una licitación o intentar pasar una licitación de 300 millones de pesos a una compañía supuestamente creada en el año 2023. Oigan, crean la compañía en el año 2023 y ahí mismo en el año gana una licitación de 300 millones de pesos. Oigan esto, señores. Ah, pero y la Marcha Verde, ¿dónde está para denunciar esa corrupción? ¿Dónde está? Ah, ya no existe. ¿Saben por qué? Porque ya no hay corrupción. Según ellos, porque ese grupo de... ¿Qué calificativo yo puedo utilizar? Arribistas. Arribistas, oportunistas. Exacto. Que se aprovecharon de la ignorancia del pueblo. Así es. De la ignorancia del pueblo. Pusieron a muchísima gente, incluso el padre Moncho. Sí. Un hombre tan serio, el padre Moncho. Lo pusieron de Mojiganga. Ay, sí. De Mojiganga, subir esa tarima a enfrentar cuando ellos están haciendo lo mismo o peor. Ustedes saben lo que está haciendo Bartolomé Pujals. Pónganme la foto para que la gente lo vea. Pónganlo en full pantalla. A ese joven. Sin vergüenza. Sí. Porque ese era el que decía que él era el más pulcro, que había que cambiar el sistema. Y qué bueno que cambiamos el sistema. Pero qué mal que fue con ustedes. Ustedes saben lo que está haciendo. Le están pagando un millón y pico de pesos mensuales a un memero. Un memero es... O a un grupo de memeros. A un grupo de memeros. A uno para que le pague a un grupo. Ya. Tú ves. ¿Qué es un grupo de memeros? O un memero. Una gente que se encarga de reclutar gente para que cuando tú escribas una crítica al gobierno, a la institución, en este caso la óptica, aparezca un grupo de gente. No, que tú lo quieras un paladeísta. No, que tú lo quieras un de la jueza del pueblo. No, que tú lo quieras un ignorante. Eso es lo que hacen. ¿Utilizando el dinero del pueblo que debería ir a salud, a los hospitales y a información importante para pagarle a un grupo de rastreros sinvergüenzas en los medios de comunicación, especialmente Twitter? Y ese tipo debería caer preso a ayer. Debió caer preso. No está Jenny Berenice, por cierto, y Wilson Camacho, que tanto hablan de la persecución, de la corrupción. Se le va a ver a sal eso. Porque ustedes batieron demasiado la cosa y ahora lleve. Entonces, señores, por eso es que yo siempre digo aquí, y no es coincidencialmente que lo hago, que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Dale tiempo a eso, que el tiempo aclara. Eso es como cuando usted pasa, cuando usted mira, va a un río y el agua está turbia, usted no puede ver el fondo. Así es la mente de mucha gente, que cuando la cosa está turbia y la efervescencia no pueden ver más allá de la curva, no pueden ver a través del agua. ¿Por qué está turbia? Entonces ahí viene la razón. Mírenlo cómo están ahora. Qué bueno que te pasara, porque tú eras de los que llamaban ladrón a todo el mundo. Pónganlo, ponlo, José, ponlo para que la gente lo vea. El que se vendía como el más brillante de la juventud dominicana. Una casta de popis que se hacían creer que los otros son chopos y ellos son los que más saben. Dime ahora, ¿qué es lo que tú has hecho? Más que gastar millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto estás pagando de alquiler? 400 millones de pesos en dos locales. Ese que usted está viendo ahí, el brillante. ¿Qué es lo que alquila? Unos puntos, una cuestión. Oye, 400 millones de pesos en alquiler. Al año. Te tengo que hablar de mañana completo para que ustedes vean. O sea, estamos hablando, estamos hablando de una persona que lo que se puso ahí es a gastar el dinero del pueblo a favor de él. Oigan, pagándole a Memeros para que trabajen tendencias en Twitter. Eso es normal. Pero, ¿quién puede hacer una tendencia en Twitter? Claro, pues claro lo puede hacer. ¿Al ti es? ¿Qué llama claro ahora? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo nada de eso. No, no, no. Bien. Claro, era Codetel. Bueno, pues eso mismo. Claro, por ejemplo, ustedes lo ven que a cada rato hacen tendencias. Ellos pagan, pero es con su dinero. Es un dinero privado. Lo hace también Altis. Lo hace la presidente. Hace, por ejemplo, tendencias en Twitter. Es decir, le contratan a un equipo de gente para que hagan tendencias. O sea, publiquen mucho sobre el tema y se hace tendencia número uno en el país. Pero eso es con su dinero. Utilizar el dinero del pueblo para eso. ¿Ustedes creen que eso es justo? Este grupo de sinvergüenzas que ayer supuestamente defendían a la patria y hoy están guisando todito. No, cuando tú tienes, por ejemplo, casos como el que mencionaba esta chica que tuvo con nosotros ahora, Gray, de que el mercado de Pimentel tiene años en unas condiciones deplorables. Entonces. Quizá con dos o tres millones tú resuelves ese problema. O por lo menos, verdad, aliviar un poquito la carga. Y a muchísima gente que está en el hospital tirado allí que no tienen con qué comprar medicina, que por cierto está carísima. Entonces, señores, qué pena, qué pena que nosotros los dominicanos seamos tan ignorantes. Qué pena. Y nos dejemos engañar a este tipo de gente. Bueno, a mí no. Yo nunca fui a la Marcha Verde. Porque era claro, por ejemplo, que me acuse mi amigo Iván Oscollado. Yo lo quiero mucho. Pero él sabe que yo se lo dije a él. Le dije, mire, usted está en Marcha Verde porque usted lo que está evocando es que subía al poder. Y de hecho lo hicieron. ¿Ustedes escuchan a Iván Oscollado? La mayoría de los políticos que se metieron en eso, como por ejemplo el caso de Iván Oscollado, era precisamente porque andaban detrás de una institución que de alguna manera coincidía con su planteamiento político. Por el momento yo no he escuchado a Iván Oscollado en nada. Por lo tanto, los saco de ese grupo. Un tipo muy trabajador, un ingeniero de mucho prestigio aquí. Pero en Marcha Verde usted lo que estaba era la patria. Usted no estaba defendiendo el pueblo. Usted lo que estaba defendiendo era un interés político. Además, ese no tiene a quién salir malo. Porque su papá, bueno, eso ya, eso es historia. Entonces, señores, concluyo diciendo, qué pena. Y qué bueno que te pase, Bartolomé. Me alegro de que te pasara eso porque tú fuiste de aquellos que decían, nosotros somos los púlcoros. Si nosotros estamos, o hay que cambiar el sistema. Pero también un saludito a María Cela. Es tendencia, tienes tres días haciendo tendencia en Twitter. Qué bueno que te pase. ¿Sabes por qué? Porque tú eras muy incisiva en contra de los otros. Llamando nepotistas a los otros. Mira que el nepotismo que tienen a las novias nombradas, que tienen a los hijos, que tienen a los hermanos. A un hijo de ella le entregaron un contrato de 100 millones de pesos. Y una hija ya está nombrada. Ustedes dirán, ellos tienen derechos, claro que tienen derechos, pero no llegaron ahí y no consiguieron eso por tener talento individual. Lo hicieron por la influencia que tiene su mamá. Igual que este, que Bartolomé Pujas. Usted no llegó ahí porque usted ganó un concurso. Eso es mentira. Usted llegó ahí por una condición política, por una coyuntura. Usted fue a la Plaza de la Bandera, elevó su voz y el gobierno le está pagando ese trabajo que usted hizo. Eso es correcto. Y que usted luego coja el dinero del pueblo para regalárselo a un grupo de sinvergüenza en los medios de comunicación, en Twitter especialmente. Eso es correcto. Eso es patria. Yo lo que te pague hay que cerrarlo. Batirlo. Cerrarlo. Ponerle candado por otra parte. Batirlo completamente. Con una licuadora. Sí, con una licuadora. Y luego abrirlo y que se salga todo. Refundar la República Dominicana. Pero sacar ese grupo de sinvergüenza de donde están. No estoy hablando del PRM, es otra cosa. Porque el PRM es más de lo mismo. Qué bueno que sacaron al PLD porque se creían dioses también. Pero estamos como retrocediendo. Habían cosas que le habíamos ganado y que le estamos perdiendo. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias a Yerjan la Antigua por su comentario. Señores, nosotros. Gracias. Gracias.